Buenos días para todos, un feliz sábado, buenos días a la familia Romano. Entre las ceremonias más especiales que tiene la Iglesia, sin duda la dedicación de un niño, es una ceremonia más que especial, nos enternece a todos, los niños de repente cobran aquí una atención especial y es lindo poder estar en la Iglesia y realizar esta ceremonia aquí en la Iglesia, en esta es su Iglesia. Y Leito, imagino que estás contento de ver crecer a Meli, la hermanita querida y esperada, ¿no? Familia, vamos a hacer la dedicación de Meli. Antes quiero abrir la palabra de Dios, por supuesto, y reflexionar en la experiencia de una mamá que también anhelaba ser mamá. Y dice en el libro de Jueces, capítulo 13, que se le apareció el ángel del Señor, era Jesús mismo, y le dice, tú vas a concebir y vas a dar a luz un hijo, la esposa de Manoa, la mamá de Sansón. Sin duda ella quería más información, ¿no? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder después, no? Después de que sabemos que estamos embarazados como matrimonio. La noticia nos alcanza, nos pone con alegría, felices, ¿no? Y ahora lo interesante, Denis y Milka, es que el ángel va a hablar primero a la mamá, a la futura embarazada. Le dice, mira, pues no bebas vino, ni bebida fermentada, ni comas cosa impura. Y lo que tiene para decirle es, la preparación para ese niño comienza en ti. Comienza en ustedes, papá. Y dice el versículo 6 del capítulo 13, la mujer fue y contó a su esposo. Siempre esa futura mamá, por lo general, le da la noticia al esposo. A veces reciben la noticia juntos. Dice que ella fue y habló con su esposo en el versículo 7. Nos da la pauta de que ella entendió el mensaje. El mensaje del ángel era, comienza la preparación en ustedes. Porque me dijo que voy a concebir que tendré un hijo, que no tengo que beber vino, ni bebida fermentada, ni comer cosa impura, tengo que prepararme. Porque este hijo será Nazareo desde su nacimiento hasta el día de su muerte. ¿Qué es Nazareo? Nazareo es apartado, apartado con un propósito. Y el mismo propósito tiene Dios para nosotros, para los hijos que Él nos presta. Creo que todos deseamos aquí, y ustedes especialmente, que sean hijos apartados y con un propósito. Pero, ¿saben? No olvidemos esto, que la preparación comienza en nosotros, los papás nuevos, los papis que estamos experimentando esto, ¿no? ¿Saben qué bendición tener la dicha de enviar a nuestros hijos, quizás, a una linda escuela? Lindas escuelas sabáticas, como las tiene esta iglesia. Y deseamos que sean siempre mejores que nosotros, sin duda, ¿no? Por eso los mandamos a gimnasia, que aprendan música, cantar, un instrumento, un idioma. Soñamos que sirvan a Dios en algún lugar, quizás. Pero no olvidemos que el énfasis del ángel era, la preparación de ustedes está primero. La preparación de ustedes está primero para que ese propósito pueda cumplirse. Y, ¿saben? Antes de orar, hay un mensaje que, en esta mañana, van a dejar para ustedes. Este mensaje dice, tú me formaste, eres mi creador. ¿Has hecho el sueño realidad de papá y mamá? Quiero servirte, ser una hija fiel, para mostrarte más de tu amor y de tu bondad. Un nuevo día empezará, nuevos sueños vendrán. Quiero tener tu bendición por hoy y la eternidad. Y esta es una ofrenda musical que compuso tu hermana Eliana y junto con tu otra hermana Mariana, quieren ofrendar en esta mañana, en esta mañana especial de dedicación de Meli. ¿Has hecho el sueño realidad de papá y mamá? Quiero servirte y ser una hija fiel, para mostrar más de tu amor y de tu bondad. Un nuevo día empezará, sueños nuevos vendrán. Quiero tener tu bendición por hoy y la eternidad. Un nuevo día empezará, sueños nuevos vendrán. Por hoy y la eternidad. Quiero tener tu bendición por hoy y la eternidad. Cuando Manoa escuchó la noticia de que iba a ser papá, se acerca al ángel, versículo 2 y le pregunta, ¿cuál será la manera de criar a este hijo, de criar a este niño? Y en la revelación menor, la luz menor, conducción del niño, dice Denis, Milka, eduquen a Leito, a Meli, estudiando las lecciones que Dios ha dado en la naturaleza. Si quieren cultivar un clavel, una rosa, un lirio, ¿cómo lo van a hacer? Pregunten, pregunten al jardinero por medio de qué proceso se logra prosperar gloriosamente la rama, la hoja, para que se desarrolle una simetría y una hermosura perfecta. Dios les dirá que no es mediante un trato rudo y un esfuerzo violento porque eso puede arruinar los delicados tallos. Es por medio de pequeñas atenciones repetidas, con frecuencia, regar el suelo, protegerlo de las plantas, de las plantas que no los dejarán crecer, del viento impetuoso, del sol abrasador y Dios hará prosperar y florecer esa flor preciosa. Al tratar con vuestros hijos, sigan el método del jardinero. Por toques suaves, traten de moldear el carácter de sus hijos según el carácter de Cristo. Por eso, la preparación comienza en ustedes, para que ellos sean nazareos, sean apartados. Y vamos a orar juntos, vamos a arrodillarnos, vamos a pedir a Dios la presencia de Él en esta familia y en este momento en la vida de Meli. Dios, nos presentamos ante la iglesia dándote gracias por esta mañana preciosa, porque no sólo la familia se reúne, sino porque coloca fe en que los niños son de Dios y son apartados del Señor. Gracias porque son prestados. Señor, gracias porque has bendecido a la familia de Dennis y Milka con dos preciosos hijos. Y en este momento, como una vez lo hicieron con Leandrito, hoy lo quieren hacer con Meli. Señor, dedicarla a ti, para que sea apartada, para que viva cada día con un propósito y para que juntos, Dennis y Milka, también puedan prepararse para otorgar lo mejor a sus hijos. Señor, la bendición del cielo que otorgas a los niños que son tuyos, sea sobre su vida como lo has hecho desde que la comenzaste a gestar y que sea durante cada día de su vida aquí. Dale la sanidad, dale la felicidad de niña y que pueda ser una hija de Dios para el reino de los cielos. Señor, gracias porque has prometido que estarás con los niños que son tuyos y que estarán siempre en el reino de los cielos. Bendice a esta familia, bendice a toda la iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias.